Se rumoró que la mexicana tuvo que retirar del mercado su revista a causa de las escasas ventas. Información que ella negó. Expande su participación en el mundo de los negocios al poner a la venta Thalí a la revista. En el primer número, la cantante aparece en la portada, mientras que en los interiores destacan las entrevistas que ella misma realizó a Jennifer López y Enrique Iglesias, así como consejos de moda, sexo, belleza y cocina. En la publicación aparecerán todos los famosos, hasta Paulina Rubio. Por supuesto que sí, todo mundo va a estar invitado a la revista, todo mundo es parte de la revista, porque no es mi revista, es la revista de mi público, del público que está en sus casas, hogares, buscando algo fresco, algo nuevo, algo dinámico. La salida al mercado de la publicación provocó la euforia de sus fans. Y ahí estaban todas las revistas y la gente se juntó y todo. Y llegó un chico y me pidió un autógrafo y me dijo, oye Thalí, quiero que me haces un autógrafo. ¿Sí, dónde lo quieres? Lo quiero en tus senos. ¿Qué? Me pone la revista y me dice, lo quiero aquí. Te juro que me quedé en shock.